Esta es la ampliación de Ruiz Cortines que debería extenderse hasta Cumbre San Agustín. Pero la vialidad topa con pared. Aunque inicialmente fueron emprendidas para terminar con problemas de tráfico, esta y otras obras terminaron inservibles porque quedaron truncas y subutilizadas. Son proyectos relativamente recientes y de hasta 13 años que no han presentado cambios pese a sus fallas. Entre ellos está esta ampliación de la avenida Ruiz Cortines en Monterrey, que a más de cuatro meses de que debió haberse liberado, la vialidad sigue obstruida. Un muro que presuntamente pertenece al fraccionamiento Cumbre Diamante impide que se extienda la avenida, como era el objetivo en la gestión del exalcalde Adrián de la Garza. En otro punto, una lateral de la autopista de Saltillo en Santa Catarina se mantiene prácticamente sin utilizar, ya que termina en la nada. La vía paralela a la autopista supuestamente detonaría desarrollos y sería conectada con la carretera libre a Saltillo, lo que no ha ocurrido hasta ahora, y ni siquiera conecta con la autopista. Otro ejemplo es la ampliación de la avenida Morón Esprieto en Guadalupe, que ya lleva más tiempo cerrada que lo que duró abierta entre 2018 y 2020. Desde que fue afectada por un socavón por la tormenta Hanna, la vialidad sigue cerrada y el proyecto de conectar con Israel Cavazos también quedó trunco. El boulevard Santanita no se queda atrás. Tiene ya casi 10 años de que un puente vehicular fue terminado por el gobierno estatal, pero es fecha de que no puede ser liberado de un terreno que impide su conexión. Todas las obras tienen diferentes responsables, que heredaron las fallas a los siguientes en el cargo.